Amigos de Saca del Ring, hoy desde tu casa estaremos platicando con Sansón Dinamita de cara al 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias Alexis. Sansón, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye Sansón, ¿te imaginabas o se imaginaban lo que iba a ser el boom de la nueva generación Dinamita? Ustedes comenzaron prácticamente desde abajo en las primeras luchas y han ido escalando peldaños poco a poco, pero se han imaginado, se imaginaban llegar hasta donde está ahora la nueva generación Dinamita, siendo campeones nacionales de tercia, siendo campeones también de occidente, han tenido también los campeonatos de la Arena Coliseo, pero además de los campeonatos, la gente que los ha aclamado, ya se dice que la Arena México es territorio Dinamita, ¿se imaginaba realmente la nueva generación llegar a esa parte? Bueno, lo soñábamos, lo pensábamos, eran, a lo mejor no específicamente, no lo habíamos pensado o tan rápido iba a dar esta solución, ¿no? Este resultado a lo mejor no, pero por ejemplo, soñábamos estar aquí firmes al Consejo Mundial de Lucha Libre, hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando salió nuestro cómic, pues eso jamás lo imaginé, entonces también fue algo muy padre para nuestra carrera, defender los campeonatos en Japón, tampoco lo imaginé. Solamente imaginábamos ser estelares y estar en los mejores eventos, entonces creo que se siente, pues, súper bien, ya que es el trabajo que hemos venido realizando y desde un principio que no nos quisimos encasillar, este, como tanto, como tal, siempre vamos a pertenecer a la Dinastía Reyes, estamos súper orgullosos, pero era la escuela que nos decían, o sea, llegamos aparte sin ser unos juniors, sin tener el nombre, entonces creo que es aún más satisfactorio y ahora ya ver que ya salen muchas nuevas generaciones de leyendas que ya cada vez están acumulando, es como poner un hincapié y está padre, ¿no? A pesar de cuentas a nadie se les había ocurrido, a lo mejor ya parar de los juniors y hacer nueva generación, flanito, ¿no? Esto, y creo que, pues, estamos aquí echándole ganas, que como lo decía mi tío Andrés, que los luchadores del montón no sobresalen y no se trata de eso, ¿no? Si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien y creo que se está cumpliendo el objetivo, aún nos falta más, aún nos falta estar más establecidos aquí en la segunda lucha libre, más retos, aniversarios, homenajeos, leyendas, infinidad de torneos, más giras en el Japón, pero creo que vamos de la mejor manera y le seguimos echando danos. Sansón, ¿para ti ha sido más fácil, no? ¿O no ha habido tanta presión al no portar un nombre como Cien Caras Junior o Hijo de Cien Caras y hacer tu propia historia como Sansón? Como lo dice, sí, a mi Nora, creo la presión si el público, si recibes, si haces al rino hacer tu trabajo y el público conectas con ellos, pues sí, se baja la presión de estar a lo mejor esforzándote, siempre te vas a esforzar, pero sí baja la presión de esa cuestión de que sea la comparación de con mi dinastía que con mi papá o quien hace más, quien hace menos, pero siempre hemos escuchado los consejos de ellos y los consejos siempre han sido, ustedes hagan las cosas por su cuenta y crecí con esa línea, creo que yo nunca me comparo con mi papá, yo solamente hago lo que yo quiero y siento que es lo mejor y me enfoco en mi trabajo y nos ha resultado trabajo, creo que eso el público se da cuenta que cuando un luchador realmente es real, que lo sientes, que te apasiona, que te gusta, creo que es cuando haces clic con el público. Sansón, ya prácticamente se cumplieron tres años de ser monarcas nacionales de tríos, algo donde ya superaron a tu papá y a tus tíos, ellos no lograron llegar hasta esta meta ¿qué representa para ustedes ya haber superado a tu papá y a tus tíos siendo largos campeones nacionales de tríos? Pues, ¿qué significa? Creo que significa otro paso más de la nueva generación dinamita de la NGD, que era lo que nos pusimos en mente, llegar aquí a Ciudad de México, una lucha libre y por esos campeonatos, también le tenemos ganas a los mundiales para, habíamos pensado, en varias ocasiones lo hemos dicho, que campeonato por campeonato, unificarlos, pero no se ha dado, pero para eso, eso de récord que hemos hecho ya ha conseguido para nosotros es demasiada satisfacción y creo que significa que estamos haciendo las cosas bien y siguiéndonos preparando porque no nos confiamos para que seguir cumpliendo más récord y las más desfazas que se puedan. En este 87 aniversario sabemos que van a disputar de nueva cuenta el campeonato nacional de tríos, pero a ti, ¿contra quién te gustaría disputar este cetro o defender el campeonato? Bueno, con el que se nos ponga no le hacemos menos, pero creo que aprovechando este momento de pandemia y que está surgiendo todo esto, podría ser darle oportunidad a nuevos valores o crear unas tercias, no sé, atractivas. Yo, por ejemplo, me gustaría enfrentarme con Rudos, que podría ser el Terrible, Espíritu Negro y Espanto, Espanto Junior. Me gustaría esa tercia, darles la oportunidad por los campeonatos nacionales de tríos y sería un buen líder, creo que el Terrible. Se platicaba y se dice de los campeonatos con los guerreros que se podrían unificar, pero realmente quedó ahí una rivalidad pendiente cuando Último Guerrero rapa a Don Chucho Reyes. Digo, Don Chucho ya no, ahorita, políticamente está en la empresa, a veces lucha, a veces no, pero viene Universo 2000 Junior. ¿Se podría dar aquel duelo de volver a formar venganza? Ya no está quizás Don Chucho, pero sí Universo, Sansón, Cuatrero y Forastero contra los guerreros laguneros. Sí, de hecho, eran unos encuentros que yo en lo personal disfrutaba. El último fue en la Arena Puebla, que nos dimos con todo, creo que dos veces seguidas. Fue una revancha y nos dimos con todo. Al público se prendió, le gustó bastante, que al final de cuentas es lo que cuenta. A nosotros también nos gustó, porque Último Guerrero es uno de los luchadores más adheridos de aquí, de Lucha Libre. También Gran Guerrero, no se diga, Euphoria. Entonces, son peces completos. Se disfrutan mucho esas luchas. Y quedó un poco la rivalidad porque mi primo regresaba con él. Creo que habían pactado en el micrófono. Dijeron que querían un mano a mano. Entonces, estaban en espera de que por ahí sí que vieran Luz Verde. Pero ellos querían un mano a mano y yo ya tenía un mano a mano también con Último Guerrero, también mi hermano. Entonces, creo que pasó la pandemia y no se dio. A lo mejor ahí era el comienzo de una rivalidad, tal vez, por los campeonatos o por lo que sea, o individual. Yo con Último Guerrero por el peso completo. Gracias. Bueno, amigos, de Saco del Ring ya lo vieron, ya lo escucharon. Sansón Dinamita está listo para defender el Campeonato Nacional de Tríos el próximo 25 de septiembre en el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya salieron las tercias retadoras. Negro Casas, El Felino y Tiger es una de ellas, además del valiente Guerrero Maya y Esfinge. También va a estar Blue Panther, Black Panther y Blue Panther Junior. Y cerrando esta terna, Virus, Raciel y Cancerbero. ¿Contra quién te gustaría que la nueva generación Dinamita defendiera estos títulos? Además, si a ti te hubiera gustado armar tu propia tercia, ponla abajo en los comentarios para saber quiénes hubieran sido tus retadores por el Campeonato Nacional de Tercias en el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!